Como herencia yo no tuve, siempre he sido buscabilidad Pobreciando entre las nubes me ganaba yo la vida Y aunque era el jefe del barrio ya me deportaron al verme robar Como soy héroe sin cava en la otra punta del mapa Pues empecé a traficar Al no ser muy sigiloso, en cada esquina una guerra Y aunque parezca asombroso, me han deportado a mi tierra Y como en mi detención, dijeron que ya iba preso Pasar con mi gente que son clientes me vine a su eso He contratado deletrado a un alcalde que ya han echado Que ya tiene tiempo libre ahora que se han quedado enfado Pero es que es tan mentiroso que el juez ya ha visto que le ha engañado O vuelve de camarero o acaba preso hasta el abogado Y como en mi detención, dijeron que ya iba preso Pasar con mi gente que son clientes me vine a su eso No sé si ya lo sabéis, pero también con piratería Yo vendía los quebes, tenía todo lo que pedía Un notas me persiguió por un cd que estaba mal grabado Me pidió un cd de vulgar que era el ochento el año pasado Y como en mi detención, dijeron que ya iba preso Pasar con mi gente que son clientes me vine a su eso Yo me vine a su eso La libertad tanto no anhelo que mi recuerdo me alivia Y a la ilusión es lo de menos teniendo oferta a mi familia Yo nunca renuncio a mi suerte, ese delincuente me condena No temo a la pena de muerte porque no verte es peor pena Mi patio, un continente, el mundo donde vivo Esa es mi nación, mi gente y mi castigo Toda mi fortuna menos valorada Pero este es mi todo en medio de la cara Si te atengo los benditos carnavales Si te atengo los benditos Si te atengo los benditos carnavales ¡A la pena! ¡Fu espaço! ¡Vis fala! ¡Fu espaço! ¡Fu espaço! ätta lo Carbonto! ¡Fu espaço! ¡S Search Tarotun Deым Vancouver, harán estos alcances siempre Yo lo siento, paisano, pero esta letra primera será pa' los gaditanos que me han dado la mano aunque fuese de fuera. Me dicen que no abandone a mi tierra querida y lo gaditanos es lo que me pida, su carnaval me da la vida y le falte entre sus calles cuando menos desee y aunque falla. Yo hoy solo pretendo devolverle lo mucho que me dio el año pasado y vuelvo con esta música sevillana porque patita no siempre se ha sabido que nace donde le da la gana. Y vuelvo con esta música de un amigo que traigo la fariña a esta santoña para tener a Cádiz conmigo. Y no importa que no entiendas mi sinsentido que en Santa Oña está mi nombre y Cádiz es mi apellido. No me importa si no entiendes lo que llevo en mis adentros. La verdad de un corazón solo la empuja a un sentimiento y aquí yo inicié mis pasos y aunque no sea un fracaso no volveré a estar yo allí. El santoña cantó a Cádiz que la quiero más que a mí. Ya regresan estos gaditanos que son muy pesados con la tacita. Y ahora estáis cantando en vuestro pueblo y antes de que todo el mundo critique, baja de esa nube de tu cielo, ponen los pies en el suelo, diquen fuera y se te niquen. Que estáis en vuestra propia burbuja, que el cerebro se estruja, que estáis un poco flipados. No sé ni por qué os sigo hablando, porque el año pasado me habéis dejado guiado. Es un trate que solo es carnaval, que una osmia te redajó. No eres estrella de canto, no eres canozaote que en lunes vuelca trabajo. Y aquí te tengo de nuevo, compañero carcelario, que lo más bonito de coincidir de nuevo es... ¡Volver con amigos a este escenario! El periodo de separación ya me recordó que te quiero siempre a mi lado. Y aunque digan que los gaditanos nacerán donde les da la gana, pues nacer en Santoña yo no lo cambiaba por nada. Y aquí los tienes de nuevo fieles a tu cita, y le recuerdo a mi pueblo que por ganabas... ¡Mi corazón es artista! ¡Viva el Nute! 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 Por fin se nos ha jubilado ya Jandro Rozas, ahora la empresa es de su padre y mi amigo Fran. Todo el día está trabajando arastrando rojas, ya no tiene ni tiempo libre ni va a ensayar. Ahora vengo que tengo que ir a donde Damián. Y Jandro está su sensible, por ese que está facible, y no sabe ni qué hacer ni cómo va a estar dando tiempo libre. Está un poco alicaído, pero está muy gratis de respalda. Yo creo que va agachado el pobrecillo de lo que le ha dejado a la espalda. Se han detenido por robar y traficar, y esto es Antoña, el deporte local. El patio de la cárcel, un lugar particular. Cuando llueve se inunda por la plea mar. El patio de la cárcel, un lugar particular. Cuando llueve se inunda por la plea mar. El patio de la cárcel, un lugar particular. Cuando llueve se inunda por la plea mar. El patio de la cárcel, un lugar particular. Cuando llueve se inunda por la plea mar. Yo es que soy un ladrón, no fue por mala suerte. Unos piden prisión, y otros pela de muerte. Y aunque esté prisionero, te juro, es peor otra gente. Porque yo lo bueno que tengo es que siempre te hablo de frente. Y hay gente muy jade puta, que supone un desconcierto. Que cuando hablan bien de ella, hasta piensas que se han muerto. Luego están esas personas, que te dicen son veganas. Que en el fondo se han comido, más de un pollo a la semana. Si es que hay mucho cabrón, es Antonia la Mar y sus gente. En ese grupo hay una cosilla, que a mí no me cuadra y que me desconsuela. Esa gente que busca vidilla, y están todo el día poniendo esqueras. La libertad, qué bonito nombre tiene. La libertad, la libertad, tiene hombres y mujeres. La libertad, solo da felicitad. La libertad, lo que es, te lo voy a explicar. La libertad, es tirarse un buen huesco en el ascensor y no disimular. Es penarte en la calle y que no te importe quién vaya detrás. Es tirárselo al jefe sin preocupación, te toserá al sonar. La libertad, es estar con tu novia dentro de la cama. Agujarte y tapar, la libertad, la libertad. Es que no importe lo que hagas, la libertad es la que te cagas. En la fiesta de la Merced, eres nuestra patrona. La libertad, es la libertad. La libertad, es la libertad. No te han engañado, como hagan los planos, igual que el gobierno, se van a la mierda con un temporal fin. ¡Berzo! El de festejos es un camarero que nunca está en su bar y eso es de paso. No da bastón, no da bastón, no da bastón. ¡Isuso! Ya no lleva el chándal, ya no lleva el chándal. Toda esta gente está muy contenta, se van de mariscada, otros se conforman con la bacalada. En las elecciones que se celebró, Santoñeses ganó. Mierda es un momento de fiesta y jolgorio, pero Berna en un alarde notorio, que alguien con el móvil le graba y le pilla, haciendo un comentario que su mente brilla. El triple que tiraste te desploma, y fuera de lugar haces la broma. Amica mía, que Berna soltó de repente. Amigo Berna, que tiene seis dedos de frente. A ver si aprendes a hablar sin tenerse rin en la azotea, que todo el discurso en Berna a veces cogea. Como me queda poco de condena, a veces salgo un poco de la trena, y voy al faro y limpio la escalera. Igual prefiero alargar la condena, porque qué reventón. Sube, baja, sube, baja, no hay un contenedor. Los yogures de fresa, los chicles de mesa, un montón de frangüesa y las tragas de Berna. Los chicles de fruta, un ala y un gris fruta, o presas con alas, no hay más hijos de puta. La noche entera, yo limpio las escaleras, los gemelos como piedras, pero ahí está el verdad. La noche entera, toda la noche entera, hiervame para la trena, que no vuelo con las piedras, por Dios. Y me cruce con Junquera, Ea, 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 como marches la escalera, Ea, 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 te da una hostia que te enteras. Delitos, todo me parecen delitos. Delitos, todo me parecen delitos. Son delitos todos los que te numero, si son delitos pues pa' los galipoteros. Eso es, gracias. Le dobles de caja, sobre los acordes, viaje prematuro en silencio de un paso doble. Ya resuena el bombo y estalla el platillo, presumiendo ser el mejor de este chiquillo. Da igual el bombo, la caja, tu sangre llena con paz, suave pentagrama que retuba. Esa cadencia impasible siempre será inmortal, marcando los compases a la luna. Huefan a cada guitarra marchitada, entonando en soledad. Las estrellas reconocen cada noche que era pronto pa' zarpar. ¡Ah, ah, ah, ah! Castelero de tus bromas, de tus chistes con ingenio, sembrando carascajadas que resuenan. Presidiario de tu gracia, del rincón de ese veneno, impreso en mi memoria tu pondeja. Nos hizo reír, nos hizo llorar, al alcance de muy pocos genios, tú con esa innata habilidad. Que no puedo imaginarme lo que pierdo, te prometo que por siempre estará preso, en mi pecho tu red muerto. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Aleluya! ¡Nos vamos! ¡Aleluya! 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 Si siempre hay un esclavo en el tibial, nadie puede negar que esto es felicidad. El Carnaval siempre me inspira libertad. El Carnaval siempre me inspira libertad. Culpable o no, yo soy esclavo de mis santos y mi condición. Si no importa el castigo ni la pena, porque adoro mi condena. El Carnaval siempre me inspira libertad. 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 ¡Dale Na Gracias.